www.feyyaz.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Perdió la cara! Espera, espera, espera Bueno, espérate abajo, vamos a hinchar la rueda Es complicado lo que veía esa, ¿no? Un poquito Y una vez, me parece, te la aguanto Tampoco está tan, ¿eh? Se veía, no, debe ser así Yo es que la veía, parecía, no, pero está dura, ¿eh? Tampoco mola que la hinche mucho, si no, no vas a frenar Bueno, eso, yo lo dejo así, tío Sí, sí, déjalo, déjalo Sí, he pillado antes una rama Ya lo he visto antes ya ¿Se puede bajar por ahí o por la otra? Es la otra, ¿no? Es la otra, ¿no? Bueno, se puede bajar, pero... Sí, el tío ya va a bajar, hay mucha tierra por ahí Sí Ah, vale, es la pista esta Mira qué vista más chula Tengo que ir a una foto, a ver, en Cuadrala, Javi, ¿es Juan? ¿Así? Está hasta el fotógrafo Aquí ya hicimos una Está guapa, ¿eh? Sí ¿Esta? Ah, la foto es que sí Falta hasta ahí, falta hasta ahí Eh, venga Ahora la podemos echar Pero por aquí no hay que bajar, ¿no? Por allá ¿Qué ves, tío? Esto tiene una de basura, tío Esto a la gente es cerda Venga, va, vamos, ya tenemos fotos de aquí Da igual Vamos a buscarle moto Vamos a buscarle moto Vamos a buscarle moto Unro 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 ¡Gracias! Joder, la puta rama, la ha pegado una paliza, por la derecha, ¿no? Por la izquierda mejor también. Miren, fue ya en la noche ahí. Ya tienen un poco de burra enlaja ahí. Deja burra. ¡Gracias! ¡Huóhóhóhóh... ¡Hu capital! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Joder, la pestaña! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chulo! ¡Cuidado! ¡Esto patina! ¡Las motos no! ¡Sí! ¡Han escarbado las motos ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Carbon! ¡Ojo aquí! ¡Despacio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh, que le doy! Hola, qué chulo Todo ha volado Qué guapo, ese tramo final estaba que se enganchaba Que no vea, eh No ha patinado nada Qué guapo ¿Has probado, Juan, o no? Ahí, ahí, se para, se para Ahí, ahí, arrómpela, arrómpela, ahí, que se vea ahí Cuidado con la otra, no la tienes ¡Apa romper cuello! ¡Qué cabrón! Rafa, a mí me mola un montón esta playa Es que es una playa que te caga de guapa, eh Es que está subnormal Esto, esto es una mierda, esto qué pasa No lo sé cuál es Sí, premia, ah sí, premia Hostia puta, pues si no tienen arena, tío Tienen arena Ahora no sé si Manolo está más fallado, ¿me vamos para atrás? Tengo ni idea, ya había más, ya estoy perdido No, Manolo está más fallado Sí, sí No, Manolo está más fácil de defender akona Que la vida No, Manolo está más